Bueno, estamos cumpliendo con todas las vacunas que tenemos, vamos a vacunar hoy, vamos a vacunar mañana, y para la semana que viene, si tenemos adicionales, que las vamos a tener, vamos a citar a gente mayor de 30 años para que sin turno venga a vacunarse con un stock limitado, siendo habitantes acá de Villa Gena Belgrano, primera dosis. ¿Con el remanente que queda de estos días? Claro, eso se va a saber la cantidad, la vamos a saber nosotros, calculo el día sábado, pero creemos que vamos a tener más de 60 vacunas para aplicar. Respecto a los casos, ¿cómo venimos? Bueno, como vos ves, hay mucho movimiento de gente, estamos con un pico ahora de casos, hay turistas también enfermos, turistas que anduvieron por el pueblo dando vuelta, y que, bueno, es un poco el precio que se paga al gran movimiento de gente que hay. Hay mucha gente, están aumentando los casos, está todo controlado, estamos hisopando, estamos aislando gente y, bueno, trabajando como siempre. Por suerte, de todos los casos no tenemos pacientes graves, tenemos solamente dos pacientes internados, y el resto con un COVID-19 leve. ¿Cuántos casos activos en este momento? En este momento, si mal no recuerdo, entre 81 y 83, quizá un poquito más en el día de hoy si hay casos, pero esa es la cifra que tenemos de casos activos. En total tenemos 1.302 casos, 1.303 casos, y bueno, y de turistas tuvimos en total 40, 41 casos. La mayoría, bueno, está parejo, hay gente que se queda, y gente que una vez que está diagnosticada, como está parando en hoteles o en cabañas, se tiene que regresar a su casa. Si tiene una, al lugar de origen, si tiene una vivienda propia acá, puede quedar a hacer el aislamiento acá en el pueblo, con todo lo mismo requisito que para una persona que vive acá. ¿El CETIA sigue activo con sus plazas ocupadas? Exactamente, el CETIA sigue activo, tenemos unas 5 o 6 cabañas ocupadas, y bueno, vamos a ver cómo se presenta en los próximos días.